Un momento muy esperado, uno de los momentos más importantes de la televisión mundial. El Miss Universo ni sabe, el Fashion Week ni sabe, los desfiles de alta costura de París y Nueva York ni sabe. Hoy se viene uno de los retos más importantes de la televisión mundial. ¿Quieres saber cuál? Vamos a verlo y ya les presento a nuestra modelo de hoy. Mire. Camina con... Te reto. ¡Claro que sí! Los huevos están listos, los pies también, las cintas funcionan, el podrido ya se explotó. Y hoy, aquí en las pantallas de Nex, en Canal 21, en su tele, en su casa, una de las modelos más importantes y con menos altura de todo Panamá. Está con nosotros porque la altura la tiene en moda y en estilo y en clase. Con ustedes, en esta pasarela de tacón de huevo challenge, con ustedes, desde las tablas, la queridísima y única, Sara Bello. ¡Cuidado y se revienta! ¡Cuidado y se revienta! ¡Cuidado y se revienta! ¡Ahora salta Sara Bello! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Síntate aquí! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Aplausos! Siéntate que no quiero limpiar el piso de vuelta. Muy bien, Sara. Un aplauso. ¡Maricela, lo logré! Usted en la casa que pensó que no lo iba a hacer. Sara, en este momento, primero unas palabras después de este tremendo desafío y del huevo podrido que todavía queda muerto en el piso. Oye, de verdad que... Ok, para poder lograr el challenge lo primero que hay que colocar en el huevo es con mucha delicadeza. Uno como tiene miedo de que se suelte, de que se caiga, lo aprieta muchísimo y eso fue lo que nos pasó la primera vez. Que lo apretamos muchísimo y hizo ¡prra! Hasta ahí llegó. Entonces es delicado, pero cubrir todos los huecos y ya, y colocarlo más acá a lo que es el talón. ¿Y te sientes realizada? Sí. ¿Ya lo habías practicado? ¡No! Es la primera vez que lo haces. Exacto. Importante, no se ponga crema en los pies para hacer este reto. Se puede rebalar. Y ahí hace un omelete en el piso. Y si el piso está más sucio, mucho mejor. Sara, ¿a qué famosa del patio vas a retar para que haga este challenge? Porque quiero que alguien lo haga también y nos mande su video. Oye, eso sería buenísimo. Sí, quiero que retes a alguien. ¿Quién lo va a hacer? ¿A quién puedo? Que venga al estudio. Bueno, si no viene al estudio, que igual lo hagan acá. Y tiene que ser mujer, nada más. Y si es un hombre, va a quedar un poquito medio... Pero bueno. ¿A quién, a quién puedo? Piensa. ¿A quién retamos? ¿A quién retamos? Ayúdeme, ayúdeme. ¿A quién? Ok. Ya, ¿a quién? Voy a retar a... Carolina Castillo, del Noticiero. Y luego Carolina ha retado. Qué reto fácil hiciste. Está aquí al lado. ¿La voy a buscar al estudio o le digo en mi casa? No. Ella viene más tarde. Carolina Castillo, estás retada por Sara Bello a hacer el huevo challenge. Así que más te vale que hagas el desfile de taconeo. Y después Carolina... Viene la madre. No, mentira, espero. Bueno, no sé. Si Carolina quiere retar a la madre, lo puede hacer. Puede retar a la que quiera. A mí me gustaría más ver, no sé, a Fernando Correa parado así con los huevos. Bueno, Carolina fue Miss. Ella también lo va a hacer. Lo ponemos más difícil, entonces. No, bueno, ya hiciste a Carolina. Carolina después podía retar a alguien. No sé, estaría bueno. Tiene que ser alguien que de verdad le juegue. Bueno, piensa tu maldad. Por ahora está retada Carolina a hacer el huevo challenge. Usted en su casa practique si quiere y nos manda su video. Y lo compartimos aquí, en esa hermosa tele que tenemos. Y tienen que hacer coreografía. Espérate que soy un niño. Como ella. Vamos a un cambio. Patada de todo. Y la dejamos a ella con sus omelettes. Ya venimos.